Hola chicas, como pueden ver, este es mi baño, es bastante pequeño, aquí está la ducha y todo lo que es el tocador, el vidrio, así que voy a estar decorando pues algo bien práctico, bien funcional para toda la familia, porque este baño lo utilizamos toda la familia, así que empecemos. Bien mis bellas hermosas, voy a comenzar colocando esta toalla en esta parte, estas solo las utilizamos de decoración chicas, estas no, las toca nadie en casa, estas son solo para la decoración. Muy bien, yo agarré esta en tono como gris clarito y voy a estar colocando encima esta otra en un tono gris más oscurito, mis tonos que estoy colocando en el baño son tonos bien frescos chicas, son tonos bien pues que te ayuden como a relajarte, a mi siempre me gusta colocar tonos así relajantes, que me den buena vibra, y voy a estar colocando esta otra tallita chiquita en la parte de arriba, que tiene como un caballito de amarga, en esta parte, creo que esta la voy a abrir, esta la voy a colocar abierta, así, y esta también. De esta manera para que buscan el diseñito. Toallas en esos tonos como grises y color azul porque pues es más o menos el color que voy a meter ahorita. En esta parte de acá está este que es un como para toallas, como toallero o no sé cómo llamarlo, como organizador para las toallas o cosas así. Ahí es donde colgamos habitualmente cada quien la toalla que utiliza. Estas toallas son sólo para decoración chicas, estas toallas sólo se mueve esta para secarnos las manos, nada más. Así que pues ahí van a estar intactas todo el tiempo. Y de ahí pasamos al área del tocador. Aquí yo tengo pues todo organizado, ya vean, cosas para la pieza en esta área, cosas para mi cuidado del rostro, y pues más cosas que necesitamos. En esta otra área ya tengo estas cubetitas que conseguí en Dolor Tree con cosas que necesitamos como cremas, desodorantes, mascarillas, cosas habituales. Esta repicita pues es sólo para eso. Unos clínex también para pues quien necesite, quien entre el baño y necesite algún clínex para limpiarse la cara, los ojos o algo. Siempre utilizo mi unificador de olor, que ya casi se termina. Este siempre está ahí pegado. Y pues aquí decidí colocar esta charolita que conseguí en el Didis. Ya se las había mostrado en el video de compritas para el hogar. Ese atomizador que ese yo sé que no se ve nada nice, pero a mí me gusta mucho porque saca en modo espuma el jabón. Entonces pues no lo veo tan mal porque pues es transparente. Y no me gusta sinceramente tener chicas a frascos de pues para el baño porque los de cristal pues los niños no me lo... Bueno, el enano no me lo deja para nada. Antes había comprado uno de un pescadito anteriormente y lo quebró como en tres semanas. Y pues decidí comprar esta macetita también en Didis, que me salió súper económica. Oye, no tiene el precio. Pero costó como dos dólares. Dos noventa y nueve creo. Y pues eso es lo que... Típicos mexicanos chicas, nosotros necesitamos tener los cepillos adentro. No los podemos tener. Típicamente mexicana. Tenemos la pasta, los cepillos y todo en la parte de afuera. Y la parte de adentro pues esta es área de mi marido más que nada. Todas sus cosas personales. Esta área de aquí es mi área. Y esa fue la única decoracióncita que quise poner porque en el baño, si les voy a ser bien sincera, en el baño no me gusta como llenarlo tanto de cosas porque pues es un lugar que necesitamos como para pues nuestro cuidado personal. Y pues se necesitan muchísimas cosas como para todavía saturarlo de cosas extras, como que no. Hice una decoración funcional más que nada. Este es mi cepillo que también ahí se necesita siempre. Y de este lado sí decidí poner esa cajita porque pues el enano utiliza white piece, un rollo extra porque pues los rollos están en el closer del pasillo. Entonces pues siempre hay que tener un rollo extra ahí por si se termina el de acá. El aromatizante también porque pues ustedes saben que eso es indispensable. Aquel saca cada cierto tiempo aroma y pues este es automático en un 2x3. Ahí están las cosas para limpieza. Decidí colocar esta cortina azul porque pues todos los toquecitos que estoy poniendo como ven son azules, grises. Colocaré esta cortina que es blanca con detalles azules. Y vean, me encanta como se ven. Y pues obviamente el tapete azul que está un poquito ya manchado chicas porque lo acomodé desde ayer y pues ya se bañaron. Así que si no se los voy a mostrar mucho porque pues ya está manchadito de que ayer se bañaron. Y pues eso fue todo lo de mi decoración chicas. Una decoración como les digo súper súper práctica. Y pues para que solo tenga un toquecito como de algo fresco, algo bonito el baño. Así que pues esta fue mi pequeña decoración del baño. Y pues esta fue nuestra pequeña y práctica decoración de nuestro baño chicas. Espero les haya gustado. Y ya sabes si te gustó no olvides por favor suscribirte aquí en la parte de abajito que dice suscribirse en nuestras rojas. Por echar la campanita para que cada que yo venga con mi mitote, una idea, un maquillaje, cualquier otra cosa que les comparto aquí. Pues esto está aquí en el mitote, en el chismorreo, comadreando con nosotros. Y no olvides compartir con la prima, la hermana, la tía, la mamá, la vecina, la amiga, la comadruquis, hasta con tu cuñada y tu suegra. Si tú crees que les pueda interesar todo el mitote que armamos en cada semanita. Mil gracias por su apoyo. Mil gracias por estar aquí compartiendo conmigo cada videíto, cada ideíta. Gracias también a todas las chicas que me están contactando en Instagram, en Facebook. Gracias por su apoyo. Gracias por esos mensajitos que nos ayudan a tener más ideas. Y yo pues he ido echándole bastantes ganas a compartir con ustedes aquí todas las cositas que nos interesan y que nos gustan a todas en general. Y pues a mí me encanta compartirles ideítas que yo veo tanto en la web como con la tía, con consejitos de mi mamá, consejitos de mis tías, consejitos de mis amigas, consejitos que yo agarro aquí y allá de todos lados. Ideítas que agarra uno de todos lados y compartirlas con ustedes y saber que les sirven y que les gustan. Pues eso es lo mejor del mundo, chicas. Así que no olvides, por favor, aquí en la parte de abajo, es en mis redes sociales, Instagram, Facebook. Para que si tú te interesa compartirnos tus ideas de tus decoraciones y agarras alguna ideita de las compras que les mostré o alguna otra cosa que te sea práctica y útil para tu vida en que les compartimos aquí. Y pues si gustas compartirlo con nosotros y mostrándolo a todas las lamurosas, hermosas que estamos aquí en el chismorreo, comadreando cada semanita, pues no olvides compartírmelo y etiquetarme en Instagram o en Facebook, en la red social que se te haga más fácil. Y pues dejándonos aquí abajito tu comentario para pues crecer y tratar de hacer mejor todavía las cosas. Si te gustó o que sí necesitamos ponerle otra cosa o algún tipsito que nos quieras dar, cualquier cosita ya sabes, mientras nos sirva para crecer más, para superarnos más nosotros como personas, pues son bienvenidos a tus comentarios. Así que no olvides darle like, compartir con la comadreux, la tía, la cuñada, la suera, con quien tú quieras. Y comentar aquí abajito cualquier ideita, cualquier comentario, es súper bienvenido, mientras sea, como les digo, para hacernos crecer más como personas. Así que, besos, bendiciones y nos vemos en el próximo videito. Bye, hasta la próxima mis lamurosas, hermosas.